Está suspendido y no se renovaría, así que nos van a tener que escuchar a nosotros. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, digamos. Bien, digamos. No estás feliz, no... En lo personal, aliviado. En lo personal, aliviado. Sí. Es decir, ¿vos te pareció importante el triunfo de Milley? Sí, no por que sea de mi mayor gusto Milley, pero sí rechazaba totalmente lo que fue la acción del gobierno actual. Anterior. Bueno, actual, claro. Sí, o sea, que yo creo que buena parte de la gente razonó en el mismo sentido. ¿Coincidís que hubo un hartazgo? ¿Que hubo un voto de hartazgo? ¿O lo ves por otro lado? Sí, sí es un tema de hartazgo, pero cuidado también en otros detalles. Sí. Creo que la gente actuó de una manera bastante racional, al margen de lo que se diga del voto emotivo, que es cierto, pero en medio de todo eso supo diferenciar cosas. Fíjate, municipios o distritos donde ganó el peronismo, en el ballotage ganó Milley y por mucha diferencia. Sí. Estaban como distinguiendo bien a mí el que me da el plan o el que me da el trabajo o el que me mantiene limpia la ciudad, es el intendente o el delegado comunal. A ese lo avalo. Claro. Ahora, al presidente de la nación o al ministro de Economía, que me están reventando con la inflación, a ese no. Que me está aumentando la pobreza. Así es. Supo distinguir la gente. Yo creo que hay algo importante en eso. Que es el voto, ¿no? El voto no es... Si de algo no podemos decir que los votos son ignorantes, ¿no? No, pero yo sí rechazo la idea de que el pueblo nunca se equivoca. Ahí no coincidimos. Es que tendríamos que haber sido todos alfonsinistas en el 83, o menemistas en el 89, o delarruistas en el 99. Bueno... Mucho. Ojo, en ese sentido, Milley empezó a dar señales de realismo político. Moderación. Desde que se acercó con Macri y con Bullrich. No hay dolarización. Todavía no dice que lo vaya a hacer añico al Banco Central. Es decir, hay prudencia. Para mí la prudencia fue sentarse a conversar con Macri y con Bullrich. Se dio cuenta que solo no llega. Es así de fácil. Perfecto. Podrá ser todo lo fanático neoliberal o anarcocapitalista que le quieran decir, pero evidentemente tonto no es. Así que veremos si el carácter no lo traiciona en las negociaciones que sí o sí va a tener que hacer a futuro. Con mucho interés se difundió que los mercados habían reaccionado positivamente y que crecieron las acciones de las empresas argentinas afuera. ¿Qué significa eso, Gustavo? Yo prefiero dejar que pase el tiempo antes de ver realmente qué ocurre con las cotizaciones. Bien. O sea, perdón, pero ayúdame a leer esa reacción. Eso es decir, ¿qué bueno es que haya salido mi ley electo o hay otra cosa? Parcialmente sí, guarda. La idea es esta. Cuando vos compras una acción, estás comprando parte de la propiedad de una empresa. Sí. Por ejemplo, yo soy uno de los dueños del Citibank. Acá como me ve. Mirá vos. Uno de los dueños del Edesma, uno de los dueños de montones de empresas en el mundo. Mirá vos. ¿Viste? No sabía, mirá vos. La próxima vez te vamos a poner otro sillón. Perdón, no sabía. Sí, una copa mejor también, con otro contenido. Qué crítico que está este hombre. Pero claro, hay empresas que te pagan dividendos. Por supuesto, yo soy un triste docente universitario, cobro chucherías, invierto chucherías. De vez en cuando veo que me llegó ahí a la cuenta del banco un pago de dividendos. Y claro, cuando una empresa anda bien y distribuye dividendos, quien sea accionista de la empresa, algo cobra. Ahora, tener parte de las acciones de una empresa te ayuda a eso. Claro, tiene que ser una empresa que gane. Claro. Una posibilidad es esa. Yo creo que las empresas van a empezar a ganar por el cambio de rumbo que va a haber en la economía. Bien. Compro ahora acciones. Porque cuando la gente vea que las empresas empiezan a ganar, se van a demandar más acciones y sube el precio. Es una apuesta a futuro. Sí. Hay otros que apuestan sobre la apuesta. Claro. Como la empresa está subvaluada porque la economía argentina anda mal, hay gente que va a querer las acciones cuando empiezan a dar bien. Entonces las compro ahora. Cuando venga la segunda ola de demanda, sube el precio, la vendo más caro. Bien. Eso es lo que ha pasado este lunes. Es posible que haya sido eso. Entonces puede ser que sea un aval a la visión de la economía futura que tiene el gobierno. Puede ser simple especulación. Es una apuesta. O sea, fue una reacción positiva, pero no es algo que nos esté diciendo, bueno, hay un beneplácito absoluto con la elección o la decisión que se ha tomado en la Argentina. Para nada. Inclusive hay algunos que hablaban que en realidad el precio del jueves o el viernes pasado estaba demasiado bajo. Y bueno, dado que esperaban algún rebote, salieron a comprar para aprovechar eso. Y estos aumentos de hoy que se anunciaron, que hubo un aumento de los precios mayoristas y demás, ¿qué significan? No, eso también es otro problema. Hay mucho de precio... De arrastre, digamos. Ojo, es que el arrastre te va a seguir durando. Hay dos cosas que hay que distinguir. Una cosa es la inercia inflacionaria. Javier Milei, por ejemplo, habla de que si el Banco Central dejara hoy de emitir, aguántate un año y medio, dos años todavía de inflación alta. Yo en programas pasados hablaba de un año nada más, o incluso un poco menos. Es una diferencia de cómo miden los efectos. Mi ley está basado en investigaciones que analizan el efecto pleno. Es decir, ¿cuándo deja de tener efecto la emisión del día de hoy? Bueno, entre 18 meses, 24 meses. Mi análisis es simple de picos de efectos, no de efecto pleno. Hasta la fecha de la pandemia era un año más o menos el rezago. Entonces, ahí ya tenés una cosa. Octubre, por ejemplo, la emisión de dinero, la cantidad de dinero creció anualmente 113%. Ahí estás partiendo de base que para octubre del año que viene, aguántate un 100% de inflación interanual. Como piso. Como piso para octubre del año que viene. Otra cosa es la represión de precios que estuvo detrás de todos los programas que hizo el gobierno. Con precios cuidado primero, precios justos después. Hay empresarios que han estado aguantando costos y que ven en el final de un gobierno la posibilidad de tal vez recuperar algo de lo perdido. Y ahí afloja. Claro. Ahí liberan, digamos. Y ahí te van un poco presionando con otros tipos de aumentos, con aumentos mayores. Hay que ver si la demanda o la aguanta, que esa es otra historia. Apenas conocido el resultado, Miley habla con cierta prudencia, insisto. Me pareció que ya estaba en modo presidencial. Pero dice, vamos a alargar medidas.